La capacitación en gestión sociocultural abre su periodo de preinscripción a gestores y gestoras de colectivos culturales, asadas, asociaciones de desarrollo, grupos artísticos, grupos ecologistas, artesanos, iniciativas de turismo rural, cooperativas comunitarias, entre otras agrupaciones, que tengan objetivos y proyectos vinculados al desarrollo comunitario, así como gestores culturales independientes, municipales e instituciones del Cantón de Pérez Celedón. La intención es que deseen mejorar sus conocimientos en aspectos como la promoción, difusión, planificación, organización y el desarrollo de proyectos culturales comunitarios. Esta es una propuesta formativa que brinda los fundamentos teóricos y las herramientas prácticas básicas para el quehacer sociocultural. La misma se desarrollará en una modalidad virtual de tres ciclos, con dos cursos por ciclo para un total de seis cursos. Las clases del primer y segundo ciclos impartirán de junio a noviembre de 2022 y el tercer ciclo de enero a marzo de 2023, mediante sesiones virtuales los días sábados en las mañanas de 9 de la mañana a 12 de mediodía y trabajos extraclases que se realizarán entre sesión y sesión. Si usted desea participar, tiene tiempo hasta el 27 de marzo de 2022 para llenar el formulario de preinscripción en línea. Los requisitos para postular son ser mayor de 18 años, formar parte de una organización, institución o colectivo que realice trabajo cultural, tener hábitos de lectura y escritura, contar con acceso regular a una computadora, tableta o teléfono inteligente, también contar con conexión a internet o la posibilidad de desplazarse al complejo cultural en San Isidro de El General, utilizar el correo electrónico y programas básicos como Word, PowerPoint, entre otros, además de disponibilidad durante un año para dedicarle un promedio de ocho horas por semana a los cursos y los días sábados por la mañana para participar de las sesiones sincrónicas durante un año. Asimismo, vivir o trabajar en el Cantón de Pérez Celedón, tener intereses en mejorar la comunidad y fortalecer el trabajo autogestionado. El cupo es limitado a 30 estudiantes. Toda la capacitación, es decir, los seis cursos, son gratuitos. Por ello, se realizará una preselección y las personas serán llamadas a una entrevista para la selección final. Para más información, pueden escribir a los correos gestioncultural.mpz.go.cr y camontero.dircultura.go.cr o llamar al número telefónico 2255-3188 a la extensión 273. Este proceso se desarrolla gracias al esfuerzo conjunto entre el Programa de Promoción Cultural de la Dirección de Extensión de la UNED, la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, la Escuela de Administración Educativa y también estamos hablando de la Municipalidad de Pérez Celedón y Alianzas Culturales Locales.